bienvenidos a otro vídeo de trenero donde vamos a ir precisamente a trains a new era haremos un rublo con 147 y luego ya pues os digo la fecha así que nos vemos el juego hasta ahora vamos bueno antes de entrar en trenes a new era se me han puesto esto que se me estaba descargando y no ha tardado más que cinco minutos y es el último bueno la última de eso de dolar y esto de cómo se iba a decir el server pack en trenes a new era que ha salido hace poco y de vez que ya comentar sobre mi página de facebook a ver si lleva abajo hacia arriba esto está muy que no va y las preguntas me gustaría que las dejara irse aquí ya han puesto la pregunta que me han hecho para el lunes si si trabajas de que curras a ver esto viene el lunes vale ángel la puente arriba me ha dicho esta pregunta y el lunes la tendremos que responder vale aquí quiero las respuestas vuestras preguntas aquí en cuando era el 13 de octubre que puse esto hoy no tengo un vídeo pero dejo el trigo responde que que lo haremos hasta el 24 del 10 para vuestras preguntas lo dejaré arriba la página de facebook que está arriba del todo tan flechado que esté marcada en el principio del todo y espero vuestras preguntas debajo de esta publicación así que espero que reventéis un poco las preguntas sobre mi canal o de mí un saludo atentamente trenero y ahora sí que sí cuando se instale esto iniciaremos Trains a New Era así que nos vemos en el juego vamos a ello vamos a ver vamos a ver Bueno, pues ya estamos aquí, me está suenando mucho Suenan mucho estas sonidades, los sonidos que llevan son muy fuertes Pero están muy bien hechas, se entra en San Iguera Las he dejado mucho por desear Y yo os digo que yo lo que quería hacer era quitar estas ruedas Y ponerle mucho más reales, que se muevan y eso Y el pantagrafo ponerle la 444 para que tenga el mejor A ver, vale Tenemos esta unidad ahora, es ruralidad de Cataluña Vale, esta sería su supercabina Que escogía de la 450 que llevamos en Trains Vale, esto es un pequeño avance para los servidores de la 447 Que supuestamente yo creo que voy a hacer la 446 Vale, cogiendo por ejemplo la 447 normal, sin ruralías Y ponernos la rejilla de al lado y ya está Y haríamos una 446, estilo de eso Y la original la tenemos por ahí Hablando de la 446, a ver Yo creo que la tenemos por aquí A ver, vamos a ponerla aquí Renfe 446 Vale, la tenemos en aquí, miramos Fijaos La vamos a ponerla aquí, fuera Porque así ya la tenemos puesta Vale Y le conectamos, a ver si carga Vale, es un revuelque Es la 446 Ahí sí tiene sus sonidos Que la última vez que los hice Lo hicieron Y esta sería la 446 A ver si se conecta A ver esto, tiene que estar Bien puestecito Vale, estoy haciéndolo así rápido Pero La 446 Ya se nota que es la La 001 La primera que sacaron El mismo repintado Vale Esta es la de ruralía La 447 La PMR Y la original O sea, la de ahora La operadora Esta es Vale Ya tenemos aquí el conjunto Vale Esta es la 446 Vale Esta es Es una pasada también Porque también es una De las guapas A ver Si somos fans de la 447 Porque no es la de la 446 También Vale La 446 Es el mismo modelo Solo que un poquito más débil Por el estilo de Vale Esta serie de rejillas Ya lo veis Están repintadas En verdad Están ahí Pero Bueno Se ve un poquito así raro Por el tema De gráficos Pero Que tenga un mejor PC Que el mío Que supuestamente Muy fácil Es operar Puede ponerse aquí Y Puede ser custom Y todo a tope Vale Yo pongo Hike Por ejemplo Y todavía Sigue Sin leerme bien Las cosas A ver Esperad Un momento Que está cargando Que abajo Hay suerte Y se ve Perfectamente Pero como no se vea bien La vamos a olvidar Creo que hay que reiniciar El juego Para que se vea mejor Ahora mismo Si Bueno Vamos a reiniciarlo A ver si se ve mejor Solo verlo Y ya está Bueno Pues vamos a ello Bueno Como no me va Eh Trae en Sanigüera Vamos a cambiar El juego A ver si podemos cambiar A esto no Bueno No me va O sea Se me quedan plantillas En negro Llevo aquí reiniciando Un ton de veces Y muchas cosas Que hay de eso Bueno Vamos a hacer el tutorial Que me han pedido Mejor y ya está Así que Transagüera Yo que he llegado Bueno Estamos aquí Y vamos a hacer el tutorial Ya que de eso Mañana Haremos un video random Y por lo que podéis ver Esta página Os la dejo en la descripción Que es Open Rires Y voy a necesitar Una cosa Que ahora mismo Lo veo Vale Voy a necesitar Este juego Que es Tres subletas Microsoft Que en Microsoft Tres subletas MSTS Y Dentro Trae dos discos Trae uno Trae uno Pero Trae dos Vale Son dos partes Vale Estos ya no están en venta Lo sé Pero Algunos Serán listillos Si lo buscan por Google Microsoft Tres subletas O MSTS Que es Tres subletas Bueno No me ni Ningún Es del 95 Y Te trae Todas las carpetas Lo puede traer Estas Las trae Todas Es una cosa Básica Y Bueno Poder cargar Esto Desde 1 de marzo Yo ya la tengo Vale Y Le damos aquí A descargar Vale 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 Y Cuando se descargue Lo Debo En el escritorio Onde sea Vale Esto es un .exe Y cuando se descargue Vamos a poner sobre esto Bueno Una vez descargado Vamos a .exe Vale Y esto es un programa De esto Es como un parche De multijugador Y todo eso Lleva multijugador En el open rails Y este no Este es solo para Tener las carpetas De microsoft Vale Microsoft te trae Las carpetas Pues aquí ya lleva su tiempo Y está un poco sucio No pasa nada Eso es polvo El polvo El polvo Dame lo que uso yo Microsoft Un poco Y esto es la instalación Siempre No es Acepta Porque soy español Siguiente Acepto Venga Siguiente 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 Si quieres crea Un iconio Un iconio Se me ha trabajado Lleva Bueno Un icono En el escritorio Lo crea Si no Deba Vamos a instalar Y pues instale todo Y aparecerá un directorio Venga Venga Vale Y este es para Instalar lo que es Lo que necesita Tu ordenador Que son Dos archivos O tres La siguiente Y ejecutar Open Riles Si quieres Le voy a dar que si Y que se ejecute Acordaos que esta página Bueno esta página Lo dejaré en la descripción Esta página Vale Para que podáis Descargaros Open Riles A ver si se Inicia Vale Y esto sería El venue de Open Riles Vale Si no tenemos nada Porque no hay ruta Ni nada Nos vamos a una página Que se llama La A ver Eh Le vamos a llamar Tren Sim También la pondremos En En el meso Tren Sim Venga Vale Esta es la La página Le vamos a las descargas Y nos tengo que ir A Microsoft Tren Sim Y nos voy a dar Vale También la voy a dejar En la descripción Esta página Y aquí hay Rutas Trenes Todo 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 Open Riles Otobotores Eléctricos Lo que más me ha gustado Porque esta La actualización De 427 Y la unidad Que esta por aquí Debajo Aquí la tenemos Eh Toda bien hecha Y todo Todo Vale También la voy a dejar En la descripción El sobreviviente A la Cataluña Pues La otra vez Que os hice el vídeo Eh Ahora tenemos Un vídeo con esta También Que tal Mola A ver 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 Luego también Tenemos Rutas Eh Tenemos aquí Bueno Va por parches Eh Algunas Por ejemplo La de Bilbao Por ejemplo Va del 1 Al 6 La de Ruta Baylorodil Del 1 Al 7 La de Oviedo Del 1 Al 5 Estas que son sueltas Son 1 Y ya está Por ejemplo Cerqueño Asturias Y la de la tengo Vamos a descargar Acepto Y Pum Ya Y ya se está descargando Para estar toda descarga Eh Le damos como Si fuese Un establece de juego Aceptar No sé qué Luego nos saldrá Un pantallón negro Que es el CMD La CMD Y irá instalando La ruta Donde lo has Dicho Y ya está No tiene más secreto Ninguno Vamos a descargar Un tren Vale La ruta Es Es así Pero los trenes Son diferentes Y aquí hay composiciones enteras Está la B2 Ahí 1002 Digo La B2 Que mal estoy Por ejemplo El pack Arco Renfe O para la Dora Orebrome Este ha dado Mucha guerra A Renfe En sentido De que ha estado ahí Descargar Esto Que he prohibido Hacerlo Todo esto Y La ruta No quiero actualizar No quiero ni darle Bueno A ver Acepto No No me lo deja permitir Pero ya lo tengo ya En el juego Por ejemplo Vamos a coger El pack El asco Acepto Madre mía No me voy a dejar descargarlo Bueno Si tenéis el avance Os recomiendo Os recomiendo Que lo quitéis Nada Es un momento Descargarlo Y ya está Vamos a descargarlo La 437 Venga Vale Aquí está la unidad Vale Como está La vamos a descargar La vamos a aceptar Y este si lo dejáis Porque es una unidad Que vale la pena Vale Y se descarga La 437 Que es el momento Veamos aquí A ver Cuando se haya finalizado Vale Ahora se abrirá Venga Esto es un tutorial Completo Pero Recuerda que Mi canal No es para esto Mi canal Solo es de gamer Y habla de Alguna actualización O lo que sea Y ya está De momento Vamos a un De momento Porque Bueno Vamos a ello Vamos a aceptar Soy español Venga Venga va Hace que sea Pim pam Venga Esto es lo que me dice Este programa Esto es la La RF447 En tu sistema Vale Venga vamos Mira Nivel alto Detalles O tamaño Estandar Tarjeta Juego de Voodoo Bueno Llego Nivel alto Hombre No puedo dejarlo Venga Vamos a aceptar Vale Y ahora está buscando Lo que es Microsoft Pero con Microsoft No lo tenemos Hay que buscar Hay que buscar El Open Rails Que tiene que estar En su sitio Aquí Buscamos la O De Open Rails Vale Y aquí dentro Nos trae todo esto No trae las carpetas De Microsoft Vale Entonces Que pasa Que Que no tenemos Las carpetas Pues Vamos A Bueno estos son Mis videos Que he hecho A ver Donde tenemos Nosotros El Open Rails Vale Aquí Por la O OBS No Open Rails Vale Tenemos todo esto Y esto es El Open Rails Menú Todo esto Vale Vamos a poner Una carpeta Que son varias Y también Y os voy a pasar Un enlace Donde Os enseñan Cuantas carpetas Solo En el tutorial Entero Vale Nos pondré Bastantes Enlaces Y si veis Que os falta algo Aquí ponemos Trains Vale Trains Si veis Que os falta algo Modricid por los comentarios Y aquí Nuevo Podemos Primero Tengo que poner Comsits O si se llama Comsits Y Nuevo Carpeta Trainset Vale Estas son unas carpetas Que es Stavos Pero no se Si lo he escrito bien Esta Que es Dososos.com Vale Y aquí Pues Lo vamos a coger En aquí Vamos a actualizar Lo mejor es que Lo actualizas Vale Vale Vamos a buscar Open Rails Ahí si está La carpeta Trainset Si aquí Vale Aquí El Trains Porque si Vuelvemos Dentro Luego se Se va a hacer una mezcla Que no me das Instalar Que se instale Venga 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 Y ahora Vamos a terminar Vale Ahora miramos Si está bien Puesto Vale Con Si Dice que está vacío Y que está vacío No se ha instalado Como digo Hasta más Bueno Esto es un lío Al principio Veis que es un lío Así que No es que Ah vale 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 Ya está Vale Trains Vale Esto lo que tengo que hacer Es cortar Estaba mal Estaba La ruta La hemos puesto mal O sea Me ha girado Para girar una aguja Yo no sé Yo no sé ¿Cuál girar agujas? Vale Ahora tenemos Ah es consiste Vale Vale Me ha escrito mal Ahora sí Consiste Vale Estos son los .com Que significa Para Tener la humedad Y el train set Aquí tenemos La cabina Que la La cabina Esta es ¿Cómo decir? Una ¿Vale? La primera Cabina Que nos dan En Trensim Sin actualizarlo Es Como he dicho Vale Y estos son los sonidos ¿Vale? Los sonidos Los míos O sea Los míos que llevo En los ruidos Es de un chaval Que es De esto De hace sonidos Y los hace muy reales ¿Vale? Y Bueno Esto trae todo lo que es El punto En El punto S El punto En One Y todo esto Esto es de la humedad Lo menos Es el panel Luminoso La robotora Bueno Todo Todo Lo trae de todo ¿Vale? Te llama El puesto La ruta Sobre Esto Bueno Esto se elimina Nada más O sea No sé si se habrá descargado la ruta Vale Y esto de la ruta Es diferente A ver Si yo creo que era más fácil Dejarlo Sin Sin tener las carpetas hechas Y que se ponga automático Vale Esto La nota que decir siempre Es lo que pone el root Que arranque Vale A ver A ver Esto A ver si se optima la ruta Seguro que Tendré algún comentario Y Y algún dislike No pasa nada Vamos a Siguiente Siguiente Estoy de acuerdo Vale Esto es La vía muerta Bueno Segundo Dice Pero como aquí No sabemos Como eso Bueno Vamos a poner Eeeh No A ver Este equipo Y vamos a buscar Open Rides A ver Aquí no nos muestra Open Rides Tiene que estar Aquí Y buscamos Open Rides Vale Vamos a aceptar Siguiente Siguiente Venga Y una vez que se esté instalando Pasa esto Vale Se ha puesto la carpeta Que se llama Routes Vale Y aquí dentro Tenemos Cercañas Octubias Vale Aquí Instala No se que Vale Esto es el Dito al final Una vez que Pasa todo esto Vamos 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 31 32 Y subiendo Subiendo Papito Bueno Pues esto Vale Vamos al siguiente Y sale A ver Si nos puede ser el recuerdo El CMD Como he dicho Y si ahora Se nos quedará Eeeh La ruta Ya Que velocidad va O sea A una velocidad De 200.000 200.000 Por hora Copiando 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 Archivo Textura Archivo Textura Y cuando ya Termine Que sea en breve Y ya está O sea Ya tenemos La ruta hecha Y pues está Bueno A vosotros Se os irá solo O sea Esto se hace solo Y ya está Yo irá a cierro Porque si me olvide Se me hace Muy largo Vale Cerro Y nada más Y nada más Que lo vemos En el siguiente Vídeo Adiós Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Sí Los repintados De Trens Anivera Os saldrán En la fecha Que ya pongo Aquí debajo Sí, sí El 24 de octubre De 2016 Bueno Pues Listo está Y nos vemos En el siguiente Vídeo Dale un buen like Y Adiós